En esta tarde, noche, vamos a hablarle de este sistema calendárico que lo hemos resumido como Wismos Gav, el pensamiento y los días a través del calendario ritual en los Loxicha. Este calendario, primeramente, no quiero dejar de mencionar a algunas personas que debemos de agradecer por habernos proporcionado sus conocimientos. A uno de ellos es a un señor que ya no está con nosotros ahora, que se llama Ángel Cruz, que vivió en San Bartolomé Loxicha, que fue uno de los primeros que me reveló este conocimiento en el 2006. También al señor Abdon Cruz, que es otro de los señores que aportó información para poder hablarles de este calendario. Y también agradecemos a nuestra colega Rosemary Beam, que por diferentes motivos no pudo estar, pero ha colaborado para realizar este trabajo. Y también, de una manera especial, agradecer al señor Juan por haber viajado. Y bueno, él es el que va a hablarnos de esto, ¿no? Pero lo que voy a hacer rápidamente es un resumen. Vamos a empezar a ver qué es esto del calendario. Les quiero comentar que nuestro objetivo de esta charla es que vamos a enfocarnos realmente en una perspectiva zapoteca del calendario. Aunque sabemos que han habido muchas investigaciones o bastantes investigaciones de otros investigadores diciendo cómo es el sistema, cuántos días tiene, qué consta de tres cenas. Este es un calendario de 260 días, etcétera. Pero más que nada, nuestra idea es que don Juan Juárez, conocedor del calendario, va a explicar el impacto del calendario y sobre todo mostrarlo desde la sincronía, desde cómo está en la actualidad. Entonces, en este cuadro podemos ver, si hacemos un comparativo entre la fecha de hoy, que es viernes 25 de octubre, y con el día del calendario, siguiendo la cuenta, corresponde a Amshi, que es la pesadilla, y el número es el 12, de 13 días. Es decir, que mañana se termina un periodo de 13 días, y el día 13 es un día desagradable, que el Señor va a explicar por qué y todo lo que vamos a escuchar más adelante. Y, por otra parte, tenemos Shabliu, que es el pensamiento de la Tierra, es el periodo en que estamos. Bueno, les voy a… entonces les hablo de la estructura del calendario, podemos observar que tiene periodos de 13 días, es decir, podemos ver aquí cuatro trecenas, en donde la primera trecena es Zé, que significa ciénaga o humedad o distintas cosas, que luego lo vamos a profundizar más adelante. Y también hay tres pensamientos, que sería Shabliu, que sería el pensamiento de la Tierra. Este ciclo se va repitiendo, y vemos que en total van a ser cinco periodos de 52 días, que en total van a ser 260 días. Todos estos días, todas estas trecenas se van repitiendo, en donde Zé, y luego Shabliu, 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 y otra vez Zé, con tres pensamientos, y se cumple un ciclo de 260 días, pero paralelamente a estos días, tenemos nueve días que van a tener nombres en zapotecos, tal como, por ejemplo, tenemos cinco días de la semana, pero también tenemos periodos de 30 días de un mes, y cada mes tiene su nombre diferente. Y nosotros, o sea, si comparamos el calendario que usamos todos, el gregoriano, con el calendario ritual, podemos hacer una analogía, ¿no?, en donde lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, son días de la semana, pero también tenemos nombres de días en el calendario ritual zapoteco, que más adelante vamos a ver los nombres de los días. Entonces, nada más lo que quería resaltar también es que en las trecenas, la característica que tienen es que el día último, o sea, pasan 13 días, y el último día, que es Wizzin, es un día término, el día en que todo se termina, es el día en que yo les decía que es un día desagradable. Y ahora les voy a mostrar cómo, a grandes rasgos, qué significan estos periodos de 13 días, que estamos llamando trecenas, el concepto de Zé, este podemos sacar, que significa ciénaga, o puede significar siglo de lluvia, idolatría o idolatría, o idea de los ídolos, y que está relacionado con personas que tienen tonal, y se relaciona con humedad, con lluvia, con el inicio de la temporada de lluvia. En cuanto a los Shgab, tenemos que un significado es pensamiento o idea, y otro significado es siglo o signo, que pensamos que viene de ciclo, en donde Shgab, Shgab o pensamiento, se le conoce así, porque se lleva con la cabeza, porque en la cabeza es donde se lleva el registro de los días, por eso en zapoteco decimos Shgab, que en español es pensamiento. Por otra parte, se sabe que en la Tierra se rigen cuatro ideas, que son los cuatro pensamientos que ya hemos visto, y por último, se cree que Zé es un tipo de pensamiento, pero nadie lo dice como pensamiento, sino que se terminan diciendo Zé solamente. En este cuadro, lo que queremos mostrar es que el calendario tiene una estructura en donde los cuatro pensamientos influyen en la vida de las personas. En este caso tenemos Shagint, Shagint se refiere a un tipo de personas que en un pasado conservaron, en un principio conservaron toda la cultura, sus bendiciones se hacen a través de la ciénaga, las bendiciones para bebé, para purificar a un niño, se hacen acudiendo a la ciénaga, pero el otro grupo de personas, que son los Shastil, que serían personas no tradicionales, ese tipo de personas lo que hacen es su bendición a través de la iglesia y acudiendo a Dios. Entonces, de modo que Zé es el periodo en que está ligado con las personas que son los tradicionales, y Shastil son los que se rigen con Shagablo Dios, que es el pensamiento de Dios. Pero por otra parte, vemos que hay dos pensamientos más que los comparten los dos, tanto Shagint como Shastil. Son personas que tienen muertos en el pasado, que tienen la necesidad de rezar hacia sus muertos, y también, tanto Shagint como Shastil, lo que tienen es que viven en la tierra, o sea, están sobre la tierra, ahí es donde viven. Vemos la relación entre la persona y los pensamientos, cómo este tipo de pensamientos que rigen el calendario, tienen una relación con las personas. Y ahora estos son los nombres de los días en el calendario, lo que yo les decía, que independientemente de las trecenas, lo que tiene es que tiene nueve días que se van repitiendo, y se van repitiendo, en donde empieza con Dan, que es el, en español sería como principal o anciano, que sería tierra, y aquí, novenario, Dios el novenario, mi recurso, que literalmente sería gusano, maíz, y aquí, culpa o culpable. Hemos visto, entonces, a grandes rasgos, la estructura del calendario, pero ahora lo que voy a hacer es permitir la palabra a Don Juan, y él es el que va a explicarnos, ya más detalle, qué significa cada día, qué es lo que se hace en cada día, y todo el conocimiento que él nos va a hablar en esta charla. Buenas noches a todos, con el voz de Zapoteco, Nuestro Padre y Nuestro... Quiere decir, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, para que el Creador nos ha dado la ciencia, el orden de cómo vivir en el mundo, no. Por tal razón, no hay otro lado donde sacar a esta idea, sino que Dios sabe la marivilla, todo el orden, tanto el cielo y la tierra y el mar, son de él. Y vamos a hablar, hoy 25 de octubre del 2013, calendarias rituales. En Zapoteco nos decimos, Chufresgab, quiere decir pensamiento. Los cuatro pensamientos es, uno es de Dios, pero aquí lo tengo en cuento, Dios es el Creador, Dios es el Dueño, y el segundo paso, o el segundo proceso, estamos en vivo ahorita. El día en que vamos a morir, uno de nosotros, uno de los familiares, o entre uno, la gente se va a oscurecer en un momento dado, no saber qué hacer, no saber, ya se quiere el luto del alma. la gente sabe, ni qué hacer, a dónde, qué vamos a hacer. Y el número tres, se trata, vamos a estar lo bueno, vamos a hacer la honradez, vamos a vivir con honrado, todo que Dios nos mande, el bueno pues, lo bueno que Dios ya dio, la luz, el agua, la tierra, todo regalado, la naturaleza de nosotros. Y el cuatro, ahí está la idolatría, o la ciénaga, o el lodo que está hecho por ahí, donde nace el agua, pero Dios sabe muy bien, la ciénaga va a tener un, un cuidador, otro cuidador va a estar en la tierra, y otro cuidador va a estar donde están los muerditos, y otro cuidador va a estar el dueño o el criador, y así cada pensamiento recorre doce días. ¿Qué significa doce días? Doce días la semana. Un día, bueno, de doce días, y un día de término, que es el número trece, donde vamos a poner trece, dice, de todo mal acompañado, un ministrador, no hay salida ni entrada, porque es el día trece, no hay salida ni entrada, se encierra, no puedes empezar ni terminar, por la costumbre de no utilizar ese día, quiere decir, ese día vamos a reposar, sí podemos trabajar, pero no, no nos luce, no nos deja aprovecha, pues, el nombre de los ministradores, se compone la semana, son nueve días, el primero es, criador, o dueño, segundo es, pesadilla, tercero es, la madre tierra, o tierra llamamos, el cuatro, donde está el señor rayo, el cinco es, rebeldía, y el seis, es novenario, el siete, es recurso, el ocho, es alimento, el nueve, son los culpables, ahora, este se repite, cada diez días, va repitiendo, diez días, llevando en cada pensamiento, hasta completar, doce días, completar, doce días, ahora, para que, el día doce, terminó, la semana, pero, el administrador, sigue, recorriendo, todos los, trescientos sesenta y cinco, días del año, ahí va a estar, un día, término, y con un administrador, a fuerza, voy a, voy a poner un ejemplo, hoy voy a acompañar, bueno, yo soy, otro día voy a acompañarte, otro día voy a acompañar, el abuelita, otro día voy a acompañar, este, y otro día voy a acompañar, este, y por fin, voy a llegar, el abuelo también, este es mi amigo, estoy acompañado, este, este así, para que se den el dinero, aquí, con, con respectiva, la palabra, dan, o dueño, o creador, o, o Dios, es el principal, o como lo podemos llamar, Padre Jehová, Dios Padre, o Dios Celestial, o como yo digo, Shudna, Shudna, mi papá, mi dueño, mi señor, todo lo que yo, cada quien tiene su respectiva, de, de forma de expresar, dueño, o creador, pues es cosa, donde estamos pensando, de rezar, por el alma, ese día es, para rezar, por las almas, de las ánimas, que dejar de vivir, con nosotros, pero siempre viven, pedir por los bienes, pedir logro, en el estudio, académico, pedir logro, en el cultivo, pedir inteligencia, rezar, para encontrar la esposa, fíjate, yo no, yo no tengo mujer, pero por un derecho, voy a ir a Dios, en ese día, voy a buscar ese día, voy a pedir a Dios, para que dé mi mujer, o ya tengo mi mujer, pero necesito un criaturo, un hijo, una hija, lo que yo quiero, voy a pedir, por esa, hacemos la, peligrinación, al santuario de Juquila, o de Guadalupe, de diferentes partes, tengamos en cuenta, ese día, vamos a entrar, y pedir pues, por eso se dice, pedir cosas, esposa, e hijos, parejas, con, y concepto, ¿qué es el concepto? Hacer peticiones, todos estamos acostumbrados, cuando, hay veces que yo veo los alumnos, ahí van en la escuela, y siempre va a la iglesia, y se persigna, ahí están, hablando, a ver, pedir a Dios, para que se facilite el estudio, o hay gente, que entra en el albiñil, a pegar, ya, rezando algo ahí, para que las cosas, salgan bien, pues, esa es petición, ahora, al terminar un trabajo, se bendicen, como este, el agua bendita, el agua para que yo tome, para que yo me aproveche, lo voy a bendecir, en el nombre de mi Señor, Padre, tú lo das, y gracias, ahora sí, me va a lucir para siempre, en el nombre tuyo, siempre, esa es bendición, agradecer algo, si algo que me va a venir, ahorita me va a agradecer algo, pues Dios me está dando, pero es la voluntad de Dios, no es porque yo vengo a pedir, pásame ese mochile, pásame esa cámara, no, 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 si la gente la hace la voluntad, agradecer, pues, presentar, como estoy presentando, con todos ustedes, hoy en esta tarde, somos del mismo, la necesidad que tiene, es lo que tengo, quiero vivir, quiero estudiar, quiero usar una cultura, quiero usar una costumbre, ahí está, presentar, obsequiar algo, o convivir algo, llevar a ofrenda, a un altar, que queremos, orar por difuntos, hoy, porque están, estamos en mes de, para todos los santos, o fieles difuntos, que ya empezó el mes de octubre, y que es, a los que han muerto, ya anda paseando, a visitar entre su, tramo donde vivió, a ver a sus nietos, a sus hijos, por eso hay que pedir, pedir perdón también, hay que saber pedir perdón, dar las gracias, a lo que hemos ganado, porque gané el estudio, voy a dar gracias a Dios, porque Dios me lo dio, quien fue nuestro primer padre, Adán, a nuestra primera madre, es Eva, es el más punto principal, de todo pues, por eso aquí, la cuenta sale, somos del mismo, yo soy igual, que ustedes, ustedes igual, que a mí, no hay otra diferencia, viene la palabra, pesadilla, ofrecer paga, a un alma, que murió, de muerte, trágica, y se hace, con copal, por eso, se reza a las almas, de personas, que murieron, de muerte, trágica, para no sufrir, lo mismo, que sufrieron, porque a veces, hace poco, entendí, en la televisión, que una niñita, de tres años, de preescolar, entró, una cisterna, pues, apenas, entró, se cayó, un niño, de tercer grado, que hace poco, que estaba diciendo, para estudiar, el día 19, de septiembre, se dejó de insistir, rápido, esas son las almas, de pena, esas son las almas, pesadilla, y ataca, a sus compañeros, entre el compañero, está estudiando ahorita, deberían atacar, pero es el alma, como no se ve, para que no, no se vea uno, y por eso, nosotros, estamos distrayendo, a jugar, y no poner atención, qué es lo que está pasando, esas son las pesadillas, ahora, lo mismo, pasa de la secundaria, lo mismo, pasa del cobau, lo mismo, pasa de preparatoria, lo mismo, que pasa, los que ya están titulados, y hay veces, que la gente dice, ¿por qué no quiere, dar mi constancia? ¿por qué no quiere, dar mi clave? trabaje un poco, y si vamos a pedir, un favor a ese, ya, el, el dueño, de esa institución, aquí está tu constancia, aquí está tu trabajo, pero hay personas, que no lo tienen, ese se llama pesadilla, están atacados, a uno, a nosotros, y qué cosa, es pesadilla, ahora, todos somos, travieso, todos somos odiosos, odiamos a los que, porque tú eres famoso, porque tú lo tienes, te odio, ahora sí, y las mujeriegas, también, esas son, pesadilla, ahora, a veces nos, violentamos, enojamos, calentamos la cabeza, ¿no? reventamos el cuerpo, digamos, ¿no? espiadores, estamos espiando, a ver, ¿qué está haciendo esta gente, ahora qué? fijando, a ver, casi no podemos, lo que vamos a hacer, sino que estamos espiando, somos inquietos, para aquí, para allá, igual, ¿no? Esos son inquietos, tocamos este, y tocamos este, hacemos lo que queremos, esos son inquietos, groserías hablamos, ¿no? A veces no respetemos, lo que es la vida, esos son groseros, habladores, hablamos, hablamos, y damos cuenta, que este, que yo estuve en Oaxaca, que yo fui a Monterrey, que fui a Estados Unidos, que ya metí en el mar, que ya viajé en el cielo, que no, pero somos, grandes comentadores, chismosa la gente, ¿no? Ahí entra el chisme, ahí entra la falsedad, y ese, ¿a quién perjudica? Si yo soy, si yo soy este travieso, si yo soy este inquieto, si yo soy falso, si yo soy chismoso, si yo soy falsedad, ¿a quién voy a aprovechar? Más que nada, a mi hijo, a mi hija, a mis nietos, a todo, ellos van a quedar un día, menso ahí, quedando, y no tiene nada, por eso, hay pobres en la calle, sufren, en la calle, ahora sí, tomaderas, dormilones, y así, por ese lado, nos ataque ese maldato. Vamos a reconocer, la madre tierra, ahora, vasgol, con bastano, se hace pago a la tierra, se paga con copal, o con grano de cacao, medida en libras, en este día, se ofrece, cera de piedra, o unas maquetas, no, si se hace, y hizo un daño, están sufriendo, por eso, tiene que pagar, a la tierra, y se hace una buena, maqueta, se hace un buen trabajo, pues, bueno, como soy travieso, le digo, soy muy griego, soy tonto, loco, rebeldía, que yo, como soy, este pesadilla, que he hecho, mejor voy a, a disculpar a la tierra, y pagar el oro, y que mis hijos, se limpia otra vez. Y por la madre tierra, hacer un pago, hacer un pago, si, si yo no logro, de ganar un carro, si yo no logro, de aprender a mi hijo, que está estudiando, y saca puras seis, cinco, mejor voy a echar un pago, a la tierra, para que nos suelte, algo bonito, ¿no? Porque la tierra, es muy, muy famosa, muy naturaleza, nos mantiene todo. Si por fin, mi hijo, ya ganó, en licenciatura, vamos a hacer un sacrificio, sacrificar, orar a los vivos, o difuntos también, presentar, mesa de ofrendas, ¿cuál es? Para hacer una mesa, de ofrenda, es porque yo, tengo la culpa, porque yo, tuve la culpa, de enojarse, o de espiarse, o de hacer tontería, ¿no? Pues voy a pedir, será mesa de ofrenda, poner ofrenda, hacer peticiones, por el bien, o si alguien llega, me va a decir, persina a mi niño, para que mi niño, se empiece a la escuela, ya va en cuarto grado, y no aprende, tú vas a ser el padrino, y voy a buscar el día de, donde está la madre tierra, ese día lo voy a llevar, y lo voy a persinar, voy a ser su padrino, del niño o la niña, pedir confianza, pedir el perdón a él, más bien, tranquilizar, para que él, va a estar en paz, en su salón, para que no haya, corredices, no hay disgusto ahí, bendecir, ahora si yo ya gané, mi cosecha de cacahuate, ahorita, un ejemplo, tengo tanto de cacahuate, lo voy a bendecir ahora, para que yo lo vendo, en todo santo, como a bendecir los bienes, y empezar, un trabajo, bien, si, si algo de ustedes, me van a pedir, que vas a construir mi casa, mejor voy a, empezar un día de esa hora, donde está la madre tierra, para que la casa, empiece bien, y va a enderezar bien, y va a terminar bien, ese es de la madre tierra, vamos con di, el señor rayo, ahí se pide la lluvia, pedir agua, pedir bondades, el rayo tiene, a su mando, a los hombres, y a las mujeres, no se puede pedir maldad, el rayo, porque, si se pide maldad, ese recae, en uno, al contrario, hay que pedir, perdón, si algo nos hizo daño, pedir al rayo, que se, que esa persona, ya no haga ese, que se arrepiente, pues, y ahora, el rayo, el contenido del rayo, tiene, cuando, momento, se va a llover, se pone seria, las cosas, la tierra, se puso calma, o seria, llena de calor, ya no hay viento, ya no hay, pero tanta calor, pero ya, el nube, ya está cargado, ya el vapor, ya subió, ya está serenado, ya va a serenar, aire, ya va a venir, el agua, calor, frescura, ya va el remolino, relámpago, vas, vas, viente la luz, y el trueno, pum, y ya viene, el gotero de agua, y la gente empieza, a sembrar, o el árbol, se va a enverdecer, va a florecer, va a dar fruto, va a haber cosechas, toda la gente, está esperando, el momento de la lluvia, porque ya el pozo, ya se secó, estamos esperando, la lluvia, para que haya, tranquilo, haya vida, pero si no hay agua, no vamos a vivir, y recuerde que el agua, es indispensable, el diario oficial, para todo el tiempo, ningún momento, no podemos estar sin agua, el agua, es lo más importante, enseguida, está, rebeldía, dos, en este día, no se debe, de salir, no pedir esposa, si este día, se, pensaba iniciar, una casa, recibir al servicio, mejor no, hacerlo, en este día, la persona, nuestro enemigo, pide, que no tengamos, éxito, nos ponen obstáculo, por eso no terminamos nuestro trabajo, se pide a Dios la gran confianza, rogar por el derecho, rogar por nuestras cosas, si estamos trabajando bien, ¿por qué tenemos que sufrir algún daño? Si el día de rebeldía empezamos a trabajar, seguro vamos a recibir una desgracia, las cosas no terminan. ¿Qué cosa es rebeldía ahora? Celosa, mezquino, apodo, borracho, flojos, rateros, subsidio, necio, berinche, traición, adulterio. Pero en esa parte Dios puso ahora, siempre hay perdón, siempre hay espacio de controlar eso, si somos borracho, podemos quitar borracho, si somos mezquino, hay que quitar ese mezquino, si somos necio, hay que hablar y entender, si somos traiciones, deja de traicionar a la gente, ya no seas así, deje en paz. Pero hay que buscar una forma de pedir al rebeldía ahora. Novenario, 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 en este día se debe empezar un novenario, un novena pues, o pedir los bienes. Un niño nacido en ese día hará buenas cosas, serán productivos, pedir que nuestra penitencia abunde más también. Pues en ese día, o los que están en el novenario, están haciendo rogación, rogando a Dios, rogando por los lutos. Hay que reposar también, hay que hacer la preparación, hay que hacer arrepentimiento, hay que tener reconciliación y reflexión también. Como de costumbre allí, si tú hiciste algo muy, muy pleitisto en la casa, estás peleando con la mujer, con el hijo, con la hija, con el papá, con el mamá, con la abuelita, con quien otro, fuiste a buscarla. Por decir, el agua es sagrada, el agua es el que purifica, se dice manda o bañar con el agua. Allá, a mí me pregunta, pero voy a echar agua aquí, aquí, no. ¿A poco qué culpa tiene aquí? ¿Qué culpa tiene aquí? Lo que dice de la mente es, vamos a lavar ahora. Saber entender, sacar de lo malo, o si no lo sacas, mejor agárrate jícaras, métete en la cabeza ahora sí. Ya que estás ahí, te das cuenta de qué es lo que has hecho ahora, pídele perdón, así es manda. Vamos a hacer penitencia, peligrinación, por eso vamos a pie, hasta un santuario donde está nuestro santito, le llamamos Dios. Ese es el orden del novenario ahora. Vamos a estar las cosas más famosas del mundo, las cosas que nadie nos da asco, le dice la vida, no. Quiero dinero primero, dinero, dinero, pero con dinero hago, con dinero, no. Pero en mi frase donde estoy trabajando ahorita, en ese día se llama BEI, o la gente se utiliza como gusano, BEI, 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 pero yo le entendí recurso. Se debe de visualizar en cómo obtener dinero, pedir riqueza, pedir para salir adelante, pedir que tengamos ganadas vacunas, pedir perdón en algo que fallamos también. Para ganar un dinero, primero hay que trabajar, ¿no? Si tengo un ganado, lo voy a vender, si tengo mi cosecha, frijol o maíz o café, lo voy a vender, si tengo un oficio ahorita, voy a tratar de ordenar las cosas bien para que la gente me paga, ¿no? Ese es un oficio, tengo conocimiento de cómo ordenar esta cosa, este tabique o esta tabla o esta madera o este camino o este tramo, vamos a hacer, ese es tener conocimiento. Materia prima, por ejemplo, si estamos criando árboles, madera ahorita, vamos a vender y sí vamos a tener recurso. Si yo tengo mis herramientas, martillos, palas, picas y machetes y mi motosierra, voy a trabajar con esa, si es herramienta, ¿no? Voy a hacer el esfuerzo de hacerlo, no es por decir, voy a tener un espacio como hoy, como hoy dejé mi casa. Voy a dar un paso, voy a dar un espacio para a nuestros seres que están esperando y voy a tener paciencia con ustedes y paciencia por mí. Así se gana el dinero, así se obtiene el recurso. Por el estudio, por el trabajo, por explicar una cosa que sí realmente significado, pues. Vamos a obtener alimentos. Pedir la satisfacción del cuerpo ahora. Si uno le falla a su santo alimento, por ejemplo, que hayamos tirado la carne, nuestra tortilla, en este día se debe pedir perdón o que si no se hace, recibirá un castigo. ¿Qué pasa por tirar tortilla ya? A veces los niños no, está duro o no, no le gustó, no tiene hambre, pum, lo tiene. O agarra la masa, lo tira, lo bota a su madre. O si llega un niño a quemar un pan, o porque la carne no está cocido, lo bota. ¿Pero qué va a provocar? ¿Vómito, diarrea o un desmayo? ¿Pero quién es el ejemplo? El papá y el mamá es el que malenseña al niño, ¿no? Porque hemos encontrado a esas criaturas allá. Van al hospital, van al médico, van al doctor. Y con eso se pide perdón y se calma, la enfermedad se retira. Si hay tiempo para defenderla, si no, al campo santo de una vez. Por hacer disgusto a los sagrados alimentos. Porque la carne, todo tipo de marisco, todo, esos alimentos son sagrados para uno. Porque nos da vida, nos da fuerza. Esos son los de los sagrados alimentos. Dependiendo de la falta que hayamos cometido ahora, por ejemplo, no haberes cumplido un novenario, se debe de pedir perdón. Si algo nos acusa falsamente de algo que no hicimos, en ese día se puede hablar y decir que no lo hicimos. ¿Cuáles son las culpas más terribles en la vida aquí en el mundo? Somos culpables ante Dios, no a nuestros hermanos. Asesinatos, ambición, delincuencia, asaltante, malicioso, maldición, rey maligno, venganza, tortura, aborto, juzgador. Pero, verá Dios si hay perdón o no hay perdón. Pero uno mismo se cae en ese trampo que nos hemos puesto. ¿Quién lo pone a la trampa? Uno mismo. Porque voy a ser juzgadora a aquel hombre. O voy a vengar a aquel mujer. O voy a maldecir a esa señora. O voy a maldecir a esa criatura. El día que... Fácil me voy a caer porque... Porque yo no soy el dueño. El dueño está con nosotros. Día 13. Es término. Es un término, ahora. Es un conjunto, diría, de malosos, de maldades, de todo, ahora. Se reúne todo. Dependiendo cómo termina cada pensamiento, ahora. Como los ministras, el día 13 puede acompañar un ministro, ahora. Por ejemplo, mañana 26 de octubre de 2013, La Madre Tierra va a estar con el día 13. No se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Yo quiero... Yo quiero ir a la Ciudad de México a trabajar. Pero si yo sé que va a salir mal, mejor me voy a reposar, mejor voy a poner otro día. Voy a buscar otro día mejor para que salga lo mejor, pues. Esos son los tonos de nuestro trabajo, ahora. Esos son los... La facultad de los tiempos antiguos. La cultura, la creencia, lo que cada uno que tenemos en nuestra mente, en nuestro hogar. Pensamiento de Creador y pensamiento de luto, oscurece, como he dicho. Pensamiento bueno y honrado. Y pensamiento de idolatrías en la ciénaga. Pues, anteriormente, la de allá de nuestro pueblo, de Zapoteca del Sur. Que todos son de la ciénaga. Pero no sé qué tiempo vino, en el año de 1923 o el año de 1917. Y un cura o sacerdote le llama Juan Uvino o Juan Rojo, no sé. Si uno dice que prohibieron. Ya no van a ese pantano, ya no van a ese lodo ahí. Ahí no hay Dios. Lo que soy, lo que soy sacerdote, voy a celebrar misa. Véngase por aquí. Ahora, otro tanto entró a la iglesia y otro tanto quedó en la ciénaga. Y lo mismo que está pasando ahorita. En el mil nove... hace cuarenta años. En el setenta o setenta y dos, por ahí. Vino los cristianismo, ahora. Que son el evangelio, dice. ¿Cuál es el evangelio? Por eso estoy estudiando hace poco. ¿Cuál es el evangelio? Si el evangelio ya hubo dos mil años, los cuatro evangelios anduvo. Y ahora dice el evangelio. No. Yo lo conozco como hermano separado. Hay que ver y fijar cómo poner los nombres. Le digo. Porque ellos se separaron de la iglesia y se metieron entre el monte. Haciendo su casita ahí. Y atrás, bajo de un árbol están. Reza y canta, no sé qué. Pura culto lo que hace, dice. Dejar de rezar. Dejar de ser novenario. Dejar de... Todo. Ya pura de Cristo, ahora sí. Yo vivo de Cristo, dice. Los cuarenta años, hoy, construyeron unas capillas, unos templos de ellos, pero no hay imagen, nada. Tal como se ve este. Por último, casi un año, agarraron la llave y llevaron. Cerraron la puerta. Salieron para aquí, para allá. Y por mi relajo le digo. Por poquito, ya estoy con ustedes y ahora se cerraron mi puerta. ¿A dónde van? Para aquí, en Tierra Blanca, en Santa Cruz de las Flores, en Santa Cruz Loxicha, en Loma, en La Conchuda, o aquí en La Huacate, recorriendo. Oiga, pero están perdiendo la... El costumbre, pues, la cultura. Ya perdieron, pues. Pero para mí, puso a analizar este punto ahora. Lo voy a analizar y lo voy a utilizar poquito, poquito, poquito lo que estoy utilizando. A ver qué respuesta nos va a dar. Creo que todos nosotros estamos interesados. Es un cuento, no estoy juzgando a ellos. Al contrario, ellos perdieron la amistad de la cultura. Perdieron la cultura, perdieron la costumbre. No coma porque el Todosanto no llega a los muertitos, dice. Un día estuve ahí con los hermanos. Su mamá de ella pidió un favor, dice. Hazte un rosario a aquel hermano que está tirado ahí. Y yo fui y recé. Acabé de rezar. Y me dijeron a mí. Tú con ese cadáver, tú estás orando, lavando y cantando, ¿verdad? Ese no vale nada, dice. Nosotros estamos alabando a Dios vivo, a Dios que están aquí, dice. Bueno, le dije. Yo guardé en ese silencio. Y por la mañana y le hablé. Ustedes dicen que no vale el cadáver, no vale el cuerpo. ¿Y por qué también ustedes están aquí? Lo mismo que yo. Si ese cuerpo, si ese cadáver no vale, mejor tómate un mecate, agarra su pie y su mano. Tíralo en el arroyo. ¿Para qué lleva el panteón? ¿Para qué lo pones en la caja? Yo también no estoy de acuerdo, si ustedes saben muy bien. Pero en mi parte, porque yo estuve con él a almorzar, a comer, a cenar y trabajé y me dio algo. Por eso mi alma, mi cuerpo está entristecido, triste ahora. Estoy profundamente dolorido, pues. ¿Por qué se murió? ¿Y cuándo va a regresar? Lo voy a poner en una caja y lo voy a guardar ahora sí. Hasta que llega mi tiempo a ver si alcanza de verlo allá, hasta el final de tiempo a ver si nos podemos encontrar nuevamente. Ese es el que dice el escrito, pues. Pero como llega otro hermano, dice. Y entonces agarré un trillo de cadáver y le dije, agarré, tíralo, si no te sirve. No, dice, discúlpame, dice. El profeta Isaquiel habla de un hueso, dice, en el desierto. Dios dijo a Isaquiel, ¿tú crees que está vivo ese hueso? Isaquiel dijo, no. Y Dios dijo, abra los cuatro puntos y tú verás, ese hueso se va a levantar y se va a revivir. Entonces, cuando paró un gigantesco, estoy vivo, no estoy muerto. ¿Y por qué usted dice que está muerto? ¿Verdad que no estamos muertos? A los que han muerto, están dormidos nada más. Y lo tenemos mucho en cuenta. Hace poco que sucedió. En este caso, fue 19 de septiembre, donde murió un niño de siete años con ocho meses. Estaba yo trabajando, y cuando me llamaron, dice, vente, acompáñame. Y cuando le di que dio un ataque, mejor vamos a llevar a la clínica, le dije. Tenía un poco de fiebre, un poco de vómito, un poco de diarrea, no mucho. Pero el niño se dio ataque. Y su mamá me dijo, ay, tengo miedo, ¿cómo me va a pasar esta noche? Por tanta miedo de ti, te acompaño y vamos a la clínica. Cuando era 20 para las 7, el niño se dejó de insistir. Al momento le dije, voy a comprar una sábana y unas petatas para trasladar en su casa ahorita. Y la ambulancia me ayudó bastante. Me dijo, ahorita te voy a trasladar allá abajo. Sí, como no, le dije. En esa tarde, en esa noche, era a las 10 de la noche, cuando yo, buscando una ayuda a mi gente, salió tres muchachos, tres muchachos de 15, de 16 años. Me ayudó, llevó el cadáver hasta su casa. Y al siguiente día lo enteramos y tuvo el novenario, terminó el novenario. Pero fíjate qué pasa. Los trabajadores de la clínica, habló con mi hermano, dice que el niño andando haciendo ruido ahí, y hay unos carritos y hay ruidos de niños. ¿Por qué usted le dejaron al niño? Dice, está penando, dice, levántase ese alma, dice. Entonces, cuando llegué, otra señora me contó, dice que es cierto. Ay, caramba, le digo, ¿no? Y le dije a su papá, y su papá está sufriendo. Vamos, y levantamos ese goda. Cuando fui, lo retiré. Hasta ahorita no hay información, si hay ruidora. Quiere decir que el alma está penando, pues. Por esa parte ocupamos la parte, el pensamiento oscuridad, o el pensamiento luto, pues. Tanto los, creo que los que creemos en Dios, que estamos, pues algo, ¿no? Algo que estamos esperando nuestros hermanos que se fue. Entonces, es muy importante de pedir a Dios para que entre a la disposición de su reino, pues. Porque nosotros, el reino es de nuestro Padre. Y un día vamos a llegar allá. Y Dios nos ha dado este paso para poner, practicarlo y servirlo, pues. Y todo con respeto. Los antepasados, creo que cuidaron mucho, lo guiaron mucho, lo utilizaron muy bien. Por eso llegaron unos años maduros. Hay unos que sí utilizan. Hay unos que llega a 120, a 130, hasta 150, hasta 200 años. Y más, sí, está. Pero ahorita no saber cuidar, no. 18 años más, 25 años, ya se fue. Ya estamos yendo. No vamos a lograr. Hay mucho que ver con la Madre Tierra. Por mal utilizar ahorita. Por no saber pedir, por no saber ofrecer. Estamos con el química. Y la Tierra se está moviendo un poco fuerte. Hay mucha sísmica allá donde vengo ahorita. El huracán. Una fuerte aguacera que llovió hace poco, el día 10 de octubre. En una hora y media. Pero soltó el agua, pues. Ya la Tierra está derrumbando. Ahora, también la naturaleza se enoja por no saber cuidar. Ojalá que este voz se extiende ahora. Ojalá que vamos a reflexionar y vamos a utilizarlo como se merece ahora. Vamos a buscar más respuestas allá. Hay más que vas a comprar. Bueno, esa es toda la información que tengo con ustedes. Pues, muchas gracias a don Juan. Prácticamente, las conclusiones, yo creo, ya lo estaba adelantando. Estamos viendo que… ¿Cuál es el valor cotidiano y calendario para los zapotecos de esta zona? Este, pues era para bendecir la cosecha, la milpa, la caña, el algodón, todo lo que era cultivo. O bendecir bebés, también purificar a las mujeres que han dado a luz. Este, bendecir casas recién construidas. Y, este, contraer matrimonio en la ciénega. Eso se refiere a cuando, por ejemplo, dos personas que son de distinto grupo. Estábamos viendo la diferencia entre Shastil y Shastil, en donde Shastil, yo les decía que son los no tradicionales y los Shastil son los que conservaron la tradición. Podríamos decirle que son los tradicionales. Pero si dos de ellos van a contraer matrimonio, hay que jalar al no tradicional, al tradicional, para que el matrimonio se realice independientemente de que se hayan casado por otra institución. Bueno, y también podemos ver conceptos en la filosofía zapoteca. En la filosofía zapoteca, podemos ver, por ejemplo, que hay espacios mentales. Esto queremos decir, por ejemplo, la ciénega es un concepto de que es algo que tiene vida. Por ejemplo, la iglesia es una institución en donde encontramos consuelo, ¿no? Y, pues, en la tierra, la tierra, pues, está relacionada con una trecena, que es Shabliu, que es lo que ya hemos visto, o la oscuridad o el luto, que era lo que estaba explicando Don Juan, que también se relaciona con otra trecena en el calendario, que es el Shababil. Y, pues, también podemos ver que hay días apropiados para empezar o terminar un trabajo y, por otra parte, hay personajes en la cosmovisión. Por ejemplo, tenemos el rayo, la pesadilla, el rebelde, la rebeldía, hay toda una serie de personajes en la cosmovisión. Y, también, nada más quería terminar diciéndoles, si hacemos la analogía que estaba tratando de hacer al principio, vemos que el calendario, igual como los días de la semana que manejamos en el calendario gregoriano, tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, en donde cada día del calendario puede tener un sentido para las personas, ¿no? Este lunes es el inicio de semana, martes, pues, es el segundo día, el miércoles es la mitad de semana, pero los viernes es el viernes social, en donde los que les gusta divertirse, pues, se van a divertir, o el sábado familiar o el domingo es donde, pues, todo mundo descansa y creo que hay toda una serie de… y no solamente los días de la semana, también los meses, en donde septiembre en México es el mes de la patria, diciembre es el mes de la Navidad, marzo, abril de la cuaresma, etcétera. Y también en esta concepción zapoteca, el calendario, cada día representa algo, cada día hay que hacer algo, cada día nos puede esperar algo, ¿no? En el caso de Wisin, que es un día realmente desagradable, que no se puede salir, hay que tener cuidado porque te puedes morir repentinamente, etcétera. Y por último, ahí también podemos ver una distinción entre… hay una distinción bastante fuerte entre los shayin y shastil, que son shayin, yo les decía, los tradicionales, los que todavía conservan la tradición y los no tradicionales, shastil, los que ya cambiaron mucho, que solamente hacen sus decisiones con Dios, pero los shastil, que todavía se enfocan más al agua, más a la ciénega, más al manantial. Entonces, el calendario también puede ofrecer categorías, ¿no? entre personas, entre… hay dos grupos. Y pues, como comentarios finales, el calendario actual en los Loxicha, tanto en San Agustín y San Bartolomé, es un sistema vivo que tiene un impacto en la vida de los zapotecos hasta ahora, es un instrumento de ayuda para la coexistencia del hombre con la naturaleza, y pues hay necesidades que se requieren resolver, por ejemplo, una enfermedad, para pedir un bien para nosotros, y cómo hay que hacer eso, pues hay que tener un conjunto de reglas que regulen la manera de hacerlo, que día hacer cada cosa para… porque… o sea, cada día tiene su significado, ¿no? Entonces, cada día hay que hacer las cosas apropiadamente como deben de ser. Y pues, eso es todo. Yo creo que tenemos varias preguntas. Yo, por lo menos, yo creo que tengo como 35 preguntas, quizás más, pero yo no quiero monopolizar el micrófono. Entonces, si hay alguna pregunta, comentario del público. O mientras que van preguntando o pensando, yo empiezo con mi primera pregunta a Don Juan. ¿Cómo es? ¿Cómo aprendió usted eso? ¿Cómo se dio cuenta de este don, de esta suerte que tiene usted? Bueno, pues, a través de la necesidad. En primer lugar, que yo tuve la suerte de que… Bueno, un momento en que yo estudié en la escuela secundaria. Estando en la escuela, ya estoy para morir. Piense que mi madre va a morir o mi padre, ya no estoy en el mundo, pues. Y por tal razón, fui a ver a mi abuelo, como él manejaba Sabrin, ¿no? Pero él nunca contaba la historia de cómo están los pensamientos. Porque él dice, todos los días hay Dios. Todos los días voy a platicar con Dios. A mí no me importan las creencias, a mí no me importa el baño, la cultura, nada. Se me hizo muy difícil. Y con el tiempo que fui, estaba yo teniendo 10 años, y todas las personas que salen a la peregrinación, al santuario de Juquila. De ahí empecé. Un día voy a ir, porque habla de mucho. Hay Dios vivo que regala casa, que regala dinero, que regala hijos, que regala cosas buenas, que para ser maestra, para hacer algo en la vida, ¿no? Pues yo, teniendo esa idea, pensamientos, y gracias a mi tío, que lleva el nombre Procopio Antonio, que vive en la Conchuda. Y un día le encontré y le dije, tío, le dije, ¿cómo voy a hacer para llegar a Juquila? Pues ponte novenario, ¿no? Ponte a rezar, ponte a bañar, prepara tus cosas y vamos en pie. Y qué día vamos a salir, vamos a salir el primero de diciembre, hacemos una caminata aquí a Santa Caterina, a San Bartosar, a San Antonio, a La Lana, a La Ciénaga, al Río Leche, al Compadre, el Agua Premiada, ahí en el Miramar, allá llegando a San Gabriel, Mixtepec, llegando por ahí en el finca de Costoche, a Nopala y subir un cerro por allí, no sé cómo se llama ese cerro, y llegando hasta el Pedimento, al Pedimento y llegando hasta Juquila. Bueno, como soy niño, a un día lo voy a hacer, pensé pues. Entonces acomodé mis bolsas, mi ropa, todo lo llevé, un costalita y bien lleno. Y como era a las cinco de la tarde, llegando ahí en Santa Caterina, híjole, la cabeza me estaba reventando, híjole, ¿por qué me hice este ahora sí? La caminata es muy duro. Pero sigue a mi tío, ¿qué voy a decir? Como es mi propia idea, mi papá nunca iba a Juquila, mi mamá tampoco. Yo soy el que busca a Dios, yo soy el que busca mi salud, yo soy el que busca mi vida, de ganar algo en la vida, pues. Pues me puse a caminar y hasta los días seis llegué a Juquila. Entonces mi tía se enojó, pero fíjate qué milagro me hizo Dios. Llegando a San Bartosal, en la mañana salió una abuelita y dice, hablaba su idioma, decía no, pero yo no entendía nada. Entonces cuando llegué donde está su hijo, le pregunté, ¿qué significa este? ¿qué quería la abuelita? Dice que vas a persinar tres niños que tengo aquí para que tenga salud, para que tenga vida, para que estudia, para que viva, ¿no? Ah, eso es lo que requiere. Y punk, yo saco una veladora y untando la cabeza y pidiendo a Dios, ¿no? Y cuando me dieron unos tamales de marrano, pero unos tamalotes, pues, unos diez tamales, pero con uno se llena, le dije no. Y mi tío Procopio se enojó. Caramba, ¿por qué agarra las cosas y te vas a perjudicar tu vida más? Estás buscando más problemas, la situación es difícil para ti. Ah, ¿qué me importa con mi tío? Le digo, come si tienes hambre, si no tienes hambre, ya tengo hambre. Ahorita voy a echar mi baño, pero baña de jabón, no baña de perdón, le digo. Fíjate, y así andaba yo, llegando allá en San Gabriel, Mixtepec, me agarraba mitad de queso, me regalaba huevos, cilantro, unas rábanos. Y por no decir, yo lo compré, ¿por qué fuiste a comprar? Fuiste a comprar chisme, fuiste a comprar calumnia, ahora te vas a morir en el camino. Bueno, ¿cuál si tengo hambre? Le digo. Y que llega a Anopala y que me entre en el agua a nadar. Y vino un muchacho, me dije, ten cuidado porque te vas a ahogar, porque este pozo es muy peligroso. Ah, bueno, qué bueno que me avisaste, le dije. ¿Qué caramba soy así? Y me voy a un tantito, unas caminadas, otro poquito. Están en el trapiche. Y pum, que me voy a tomar agua, este jugo de caña. Y que me regale. Y dice mi tío, ¿qué te regalaron o te compraron? Yo lo compré, le dije, porque tengo sed, le dije. Pero me regalaron, pues. Ya no voy a decir la verdad, porque, bueno, subiendo por allí. Entonces mi tío compró este calabaza asado ya, ya cocido, pues. Y la señora salió y me dio un pedazo de calabaza. Ay, tú tonto, dice. Tú siempre agarras tus cuchinadoras, te vas a enfermar muy mala, dice. Bueno, yo quedé con esa razón. Ni qué voy a hacer, ni qué. ¿Dónde voy a hacer el caso? Entonces, cuando llegué a las doce del día, allá en el río de Santa Catarina, Juquila. Estaba un niñito, niñito de ocho años, de diez años. Encuerado y haciendo su perdón, pues. Dando en la cabeza. Cuando empezó a dejar de bañar, se secó y se echó perfume en su cuerpo. Y empezó a rezar. Y me quedé fijando, ¿verdad qué? Y me dijo mi tío, tú viejo, dice. Tú no sabes nada en el mundo, cómo esa criatura está haciendo, mira, dice. Entonces, con razón, con buen tiempo, ya tiene carro, ya cuenta su casa, ya cuenta su oficia, es doctor, un licenciado. Y tú, al contrario, un tonto que anda recogiendo cosas en el camino, dice. Ah, bueno, está bien, le digo. Yo no contesté. Y al momento de entrar en la iglesia de ya en Juquila, y el niño con su rama de flor y su rosario está rezando ahí. Ah, entonces, cuando yo reflexioné, ah, déjame consultar a otra persona que me haga bien. Entonces, cuando me dijeron, sabes tú, tú debes de buscar las ideas, ahora sí, los cuatro pensamientos. Y en adelante, ahorita no sé muy bien, dice. Pero tú trata de entender lo que estás haciendo, dice. Todo lo bueno que has encontrado en el camino, ese fue por tu suerte, ese fue por tu bien. Tu tío no sabe manejar bien, por eso dice grosería, dice. Pero tú aceptaste todo, por tu cansancio, por tu preocupación, porque tú estás a hacer algo en la vida. Por eso lograste, dice. Entonces, cuando yo empecé a rezar, a visitar a los que estaban enfermos, estudié el catecismo. Entonces, cuando hablas de la gente, que hay idolatrías, que también dice de los de la ciénaga, que no hay que jugar ese pantano, esa ciénaga, también es muy delicado. No te metes con esa gente porque el señor rayo te va a enojar, ese sí me respeto, ¿no? No vamos a jugar, mejor vamos a la misa, mejor vamos a poner atención cuáles son los trabajos, los mandatos, los mandamientos, o las obras de misericordia también. Entonces puso a aprender qué es lo que se trata este, estos pensamientos, esta cultura ahora. Por eso me estoy dando a cabo de entender este razonable ahora. Qué bien, como estamos reunidos en esta tarde, conforme que estoy hablando, cómo se vieron, cómo entendieron mis mensajes. Fue bien, o le faltó, o agregué más allá, o cómo, o sí quedó claro como una duda que tengo con todos ustedes. ¿O hay dudas que quien quiera hacer una pregunta también? Muchas gracias. Mi duda es si hay personas jóvenes, así como usted cuando se enfermó aprendió, si hay personas jóvenes que están queriendo aprender lo que usted sabe, también para hacer lo que usted hace, si la juventud o los jóvenes de su comunidad están interesados. Hasta ahorita, si hay unos jóvenes y están interesados, algunos son… Sí, porque hace poco encontré un niño, yo quiero ser como Juan, dice, se puso a dibujar y puso a escribir letras. Entonces, como en mi casa tengo nada más, mi palabra es orden, justicia y voluntad son las tres palabras fundamentales. Y el niño llegó, dice, ¿qué cosa es orden? Vamos a ordenar nada más a tomarse posición, derecho, no firme, no. Justicia es llevar, razonar, pues, entender qué cosa es agua, pues. Queremos entender qué cosa es un niño, entender qué cosa es un abuelito, un anciano, dar de entender qué cosa es tierra también. Queremos de entender qué cosa es vida, pues. Estamos viviendo, pero ¿cómo estamos viviendo? Si hay personas que sí interesa, y llega un niño, llegó otro joven de 11 años delante de mí. Una respuesta que tengo en mi mente, a ver qué respuesta nos van a dar. Me dijo, acéptame como tu hijo y tú serás mi padre. Y le dije, oye, tú tienes papá y mamá, ¿y por qué me hablas así? Pero mi pregunta dice, acéptame como tu hijo y tú serás mi papá. ¿Cuál va a ser la respuesta ahí ahora? Si usted acaba de entender mi mensaje, ¿quién quiere contestar mi pregunta? ¿Qué quiere aprender lo que usted sabe? Y mi pregunta es, ¿cómo elige usted a quién le va a enseñar o a todos los que están interesados? O a unos sí, unos no, ¿cómo se elige a su alumno o a su hijo, como dice usted? La respuesta del niño, sigo yo estando con mi papá, con mi mamá. Lo que yo quiero, que tú enseñas algo importante, lo que llevas en la mente. Tú vas a ser mi papá, eso es lo que requiere. Yo no quiero material, yo no quiero ropa, yo no quiero, lo que quiero es de la mente, dice. Ojalá que ustedes deben de entender así también. ¿Entendieron ahora? ¿Sí o no? ¿Qué dicen los demás allá? ¿Sí? ¿Otras preguntas? Yo sí. Al final, Emiliano presentó una lista de diferentes momentos cuando se aprovecha de eso. ¿Cómo, qué pasa si alguien, por ejemplo, si hay este matrimonio en la Ciénaga, o si alguien tiene una pregunta, una duda, ¿cómo es que se acercan a usted, se van a su casa? ¿Cómo, qué pasa? Si podría explicarnos un poco de eso. Si hay personas que vienen a preguntarle para resolver ciertas cosas, como hacer en la Ciénaga o cualquier alguna necesidad que tengan, ¿no? Lo que de aquí, yo soy men, menstil, yo vengo de la iglesia. Yo me voy a llevar hacia el altar y los que de la Ciénaga hay otra persona como él es de la Ciénaga. Ahora, él tiene derecho de presentar a esa persona de la Ciénaga. Aquí se dividen en dos grupos. Una grupo es de la iglesia y otro grupo es de la Ciénaga. Yo no puedo entrar de la Ciénaga. Porque no puedo dialogar el dueño de la Ciénaga. El que sabe controlar el dueño, él puede hablar con el dueño de la Ciénaga. Yo vengo de la iglesia, él es de la Ciénaga. Y así está relacionado este dicho también. Él se bendice con guajolote, con copalo, con tamalitas, tal como está Memelas ahí. Él va a bendecir y hacer el bien o presentar o hacer la unión a la Ciénaga. Si hoy es el día de la Ciénaga, este muchacho con la muchacha que está ahí, mañana van a estar en la Ciénaga, temprano. Precisamente van a llevar memelas o unos copales o si le gustó bastante, bastante el matrimonio, le va a poner un guajolote, ¿no? Ahora, si la doña dio la luz antier y hoy fue el día simplificado y mañana va a ser el día de la Ciénaga. Mañana, este es el reino de allá y va a llevar una ofrenda allá y va a llevar el agua para que le bañe el niño, para que ya están bendecidos, dice. Y la mujer se va a salir del corral. Pero fíjate si Zé, vengoló Zé, nenhosh, shab, lo dios, shab, shab, yal, nenhosh, shab, shab, lio. Tres pensativos, está estorbado por el Zé. Estos tres, treinta y seis días, no, son treinta y seis, treinta y nueve días. 39 días va a encerrar, esa mujer está con su niñita en un corral y ahí va a estar su tacita, su platita, su jarrito, todo lo que requiere, su ropa, todo. Ahí está como encerrado pues, no se puede salir esa señora, esa criatura, porque si sale fácil, le va a chingar al rayo fácil, va a morir, dice no, el rayo o el aire que le va a tocar, no sé qué va a pasar, pero es muy delicado desde la ciéniga, hasta que llegue el día de la ciéniga o de la ciéniga, van a hacer el bien, entonces la mujer se va a hacer libre ahora. Ya en cambio de Dios, a los cuatro días ya vamos a llevar su velita a la iglesia, a los 20 días vamos a dar otra veladora a la cabeza de la mujer y el niño, ya te salvaste, ya te puedes caminar, ya te puede alguien que va a besar al bebé, ya te va a venir a visitarte cualquier momento, pero de la idolatría es más delicadora, ese es el costumbre de la gente pues, pero como soy de Dios, a mí no me parece muy delicado, a las 24 horas yo pueda dar una bendición al niño, si me van a decir ofrézcate un beso, le voy a dar un besito al bebé, no va a pasar nada, es otra forma de vivir así pues. ¿Cómo lo ve usted? Hay una diferencia, ¿verdad? Y si yo soy de católica, yo soy de la iglesia, digamos, y ella es de la idolatría, no, no se puede, aunque ella me gustó mucho, me quiere tanto, pero no se puede, ¿por qué? Porque yo soy de la iglesia y es de la idolatría, pues. Entonces, ¿pero cómo vamos a hacer ahora? ¿Voy a decidir de entrar a la ciénaga o lo voy a sacar a ella, que venga a mi parte ahora? Pero ella va a estar en novenario, va a estar en ayuno, va a hacer un buen pago allí en la ciénaga para que salga y que venga conmigo y vamos a unir a la iglesia. O si no, voy a preocupar de hacer mi novenario, y voy a hacer ayuno para que voy a meter donde está ella, voy a ser de la ciénaga. ¿Se puede de los dos, pues? Esa es la forma, por eso la gente se puso muy, 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 muy delicadora. Mejor ya vamos a dejar esa onda, ¿no? Porque el sacerdote ya nos dijo así aquel día, ¿no? Ya, olvidamos, ¿no? Pior que llegó los hermanos separados. No, no, la iglesia ni la ciénaga, así nomás vamos a la calle ya, ya con ese ya. Todo se echó a desorden, se echó a perder. Por tal razón, hay mucha desviadora. Otra anda por la borrachera. Otra anda por mujeres con mujeres. Otra anda con flujo, con disgusto. Mucho pleito, pues. Por no saber llevar la cultura. Por no saber llevar la creencia. Y otro dice, como mi papá. Mi papá no es muy creencia. Ay, tú lo creas, esa cosa. No sé de dónde traes esa idea, dice. Mejor. Mi respeto es mi papá y mi respeto es mi vida. Porque yo quiero vivir. Yo quiero llegar a hacer algo en la vida. Por eso, si hoy en esta tarde le digo, ¿dónde está mi papá, mi mamá? Están en la casa. Yo estoy aquí. Yo estoy con ustedes. Si ustedes me dan una idea, con esa idea voy a aprender más allá. Hacer más allá. Ayudar unos a otros. Eso es lo que estamos esperando. Así está mi... Otra pregunta. Bueno, una pregunta más. Me hablaba usted hace rato de que también hay días y hay personas o hay otras personas como usted, pero que utilizan estos días para hacer mal a otras personas. Bueno, sí. ¿Qué piensa usted de eso y cómo funciona? Hay muchas cosas en el mundo. Hay gentes malosas, hay gentes que radican mal. van a poner el día pesadillas. Para que si uno ya está logrando la casa, uno ya es profesionista, maestros, uno es licenciado, uno es del doctor o un... aunque un arquitecto o un luchador allí, la gente mala empieza a jalar el día pesadillo para que salga travieso, odioso, mujer llega, violentas, espiadores, inquietos, groseros, habladores, chismosas, falsedades. Ese día van trabajando los malos ahora. Y otro, los malos, si tú robaste algo, si tú llevaste o si tú chingaste algo, van a meter donde están los rayos, pero a gente malosas. Y si van a entrar ese día también, el día de rebeldías, celosas, mezquinos, apodos, borrachos, flojos, rateros, subsidios, necios, berinches, traición y adulterio. Y esos son los que, mal encomendado. Y también le van a culpar a todo el día que, levantando falsa hora, eres asesinatos, ambición, delincuencias, asaltantes, maliciosos, maldiciones, rey malignos, venganza, torturas y abortos, juzgador. Son los días que trabajan los malosos ahora. Así están las cosas, de que si nos ataque a la gente, pues. Y fácil, si has hablado mal, o si has chismeado un poquito, porque a la cabeza siempre le sobre algo, ¿no? A veces nosotros nos oímos un cosito poquito y nos vamos a agrandar un poquito más y el que lo recibe se enoja. Pero llega el momento, si nos afecta mal, podemos suceder una desgracia, pero si sabe uno manejar bien, pedir al confianza, al pesadilla, a rebeldía, al culpable, no va a pasar nada. por simplemente hacer rebeldía también, a jugar con un niño de 12 años o de 11 años, vamos a hacer una mentira, ¿no? Porque así pasó uno por allá. Dice, le digas a un niño, dijo, ¿verdad que tu papá estaba borracho y lo golpearon y lo insultaron bien feo, ¿no? Y el niño quedó penando, dice, empezó a llorar, a llorar, a llorar, llegó donde está su mamá, mira mamá, dice, mi papá ya está para morir por tanto golpe que recibió. Y dos muchachos que están relajeando, haciendo escándalo al niño y por tanta lágrima lloró el niño. Por poquito ya está quitando la cabeza de ese muchacho. Uno. Otro llegó aquí en la ciudad, hubo un bautizo y como el bautizo hubo baile y hubo chupe y como eran las 10 de la noche, agarraron a puñetazo, pura sangrada, estaba a punto de morir pues y salieron para aquí, para allá, que no llevar hasta el municipio, llora. Fue tremenda cosa para hacer un relajo o jugar a un niño, ¿no? Pobre niño, llora, el niño lo crió y la respuesta es la niña, el niño no tiene la culpa, el niño es virgen, el niño no tiene más idea cómo defenderse y Dios está viendo. A ver esos traviesos que se revelan las cosas por allá, ¿no? ¿En qué forma? pero llega a suceder una desgracia pues. Por eso tenemos mucho en cuenta con el rebeldía, con el pesadilla, rebeldía o el culpable, ahora sí, o el día simplificado, el día 13. No hay que jugar tanto, hay que cuidar muy bien. También no vamos a utilizar ese día para hacer maldad. Recuerda que si vamos a hacer maldad al final de nuestra cuenta, ¿dónde vamos a parar? ¿Dalante Dios o al infierno? Por hacer tan tonterías al infierno directamente. ¿Por qué al culpable metí aborto? ¿Por qué al culpable? Porque nosotros queremos una mujer y queremos un hombre y deseamos hacer un niño, a fabricar un niño y lo abortamos, somos asesinato y vamos a parar en el infierno. Dios ya no perdona pues te mandé para que lo cuides, te lo demostré para que lo quieres porque lo amas y tú lo mataste ahora, ya no hay perdón pues. Debemos de entender esa raza ahora, debemos de entender ese aborto pues. Por eso yo pongo a leer que el aborto es un, hacer un aborto es mal pues. está claro como dice ustedes, ¿está bien? Podría yo preguntar por ejemplo, ¿cuál será el día de hoy? si podría preguntar cuál será el número, cuál será su administrador de hoy. ¿Cuál es el día de hoy? ¿Qué día estamos hoy del calendario? El día de hoy es el día de pesadilla. ¿Y sabemos el número o el número 2? ¿Ah? ¿El número? Sí. ¿Qué número corresponde? El número 9. No, no, no. El número 2. Mañana va a ser el día término y va a acompañar con la Madre Tierra. Mañana es un buen día para uno por la Madre Tierra. Pero como llegó el día simplificado el día 13, es el día de plaga, es el día de, cómo diré, el día desordenado, pues, que no hay salida ni entrada a ser un poco pesada. Me permite felicitarlo por esta conferencia tan interesante que nos está compartiendo y también felicitarlo por las virtudes que lo siga cultivando. Este talento es hermoso, yo lo considero así, muy divino porque se trata de ayudar al prójimo en diferentes aspectos. Y entonces, yo le pido a usted que siga este trabajo con mucho ánimo, con mucha alegría, con mucha fortaleza para seguir ayudando a mucha gente que necesita ayuda. Lo felicito una vez más. muy bien, bueno, entonces, muchísimas gracias don Juan, Emiliano, muchísimas gracias por esta ponencia. pues aquí compañera, le doy gracias a Dios que ustedes están interesados en este punto y que ustedes tengan un buen arrepentimiento y canalizar los puntos donde han fallado, que sí hay perdón, que Dios tenga en cuenta nuestros errores porque todos nos cometemos un error, pero al despertar en este momento es un momento para el Señor y es un momento ayudar a unos a otros. Las cosas existen realmente en la naturaleza porque todo es indispensable. La madre tierra está disponible por el agua, el árbol, los sagrados alimentos, el cielo está encargada de la luz, y el mar está encargada por el agua. Esperemos que no nos involucremos, que no nos atraicionan las tormentas que vienen encima de uno hoy. Espero que se calma el sismo que está encima de nosotros. Pero por este medio vamos a extender este mensaje para allá para que cada uno podemos defender nuestro derecho. Que en paz esté con ustedes y sea absuelto nuestras situaciones en esta tarde. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.